Hemos presentado planes para el empleo, planes para los jóvenes que tengan un empleo, el primer empleo. Planes para los adultos, la segunda oportunidad, personas que llegan a 40, 45 años, 50 años y se quedan sin un empleo. Un plan de seguridad, todos nuestros planes para hacer de Venezuela el mejor país del mundo. Y yo quería, bueno, y esta semana que tenemos por delante, yo quería hacer desde aquí, presentar nuestro plan, mi compromiso con las familias que más necesitan. Con el que más necesita, ahí va a estar mi mano para atenderla. Una mano amiga, una mano de un hermano, una mano de un servidor, una mano del futuro. Y eso nos trae hoy acá. Y antes de yo hacer, explicar mi propuesta, mi compromiso, no sé si estamos todavía en cadena. Todavía hay cadena, bueno, algunos, para, algunos tratan abusando del poder, de los recursos, de los venezolanos. Tratan de obstaculizar nuestro mensaje. Pero no importa porque nuestro mensaje va pueblo por pueblo, casa por casa. Nosotros utilizamos el medio para, bueno, para tratar de que nuestro mensaje llegue a todas partes. Pero bueno, aquí hay energía y fuerza para recorrer, seguir recorriendo todo el país. Y que esto que hoy vamos a presentar, podamos llevarlo a todos los rincones de nuestra Venezuela.